Escuchando la canción de Kudu Shandikian Fresh. Las radios musicales deberán difundir temas de artistas ecuatorianos en el 50% de su programación, es decir, por cada uno de los cantantes internacionales deberá sonar uno nuestro. De que existe música y de la mejor calidad en el Ecuador, y la vamos a demostrar, y la estamos demostrando con esta cantidad de conciertos que estamos haciendo en todas las zonas del país. Entre productores musicales y programadores de radio hay criterios diversos. Para quienes hacen música se trata de una oportunidad, mientras que en las radios se preocupan por la cantidad y la calidad. La realidad no es sustentable. La capacidad de producción del artista ecuatoriano es muy poca en nuestro país. La producción ecuatoriana no abastece. Es una magnífica oportunidad de producir muchas más canciones, porque efectivamente hay un déficit. Podríamos contar en la actualidad un número de grabaciones que sí podría jugarse en el uno por uno, pero son grabaciones que vienen desde nuestros músicos de Antaña. Si hablamos de artistas ecuatorianos en su compendio total, no vamos a llegar al uno por uno. Falta cantidad también. La Supercom insiste en que existe cantidad y también calidad, y que la feria concierto permitirá conocer a nuevos talentos, nuevas canciones que podrán ser programadas por las radios, para que así el público conozca a nuevos artistas. La mayor grande de chicos nuevos, de grupos o solistas, que es la oportunidad que les estamos dando, pero también los vamos a mezclar con los artistas que ya conocemos, los famosos, los reconocidos, y por qué ellos fueron los primeros, cuando no había esta ley del uno por uno. Quienes deseen participar de la feria concierto uno por uno a realizarse el próximo 16 de mayo en Guayaquil, deberán inscribirse y enviar sus datos, así como sus canciones, ingresando a la web de la Supercom. El plazo vence este martes 20 de enero. Cristian Arias, Noticiero 1.